Yo sé que a recordar Seguí en mi corazón El tiempo que te amé No era No sé No tengo de olvidar No voy a intentar Tú fuiste lo mejor Te conocí Qué amor En un día Yo no voy a olvidar En tu dolor Ha sido demasiado Un tiempo real Y yo no voy a comprender Que me perdí Fue demasiado amor No sé 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 ¡Vamos! 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 La-la-la-la-la-la-la-la-la-la Dices que no tengo arallas, que soy un payaso Que le doy de todo que estoy atrapado Y que haya cambiado mi forma de ser Es que te arrepentiste, es que ya lo pensaste Pero eres al sol y siempre lloraste Y que ahora mereces todo mi querer Yo no viví en esta vida, que sabía te figura Yo no quiero y que regreso, pienso lo que es que te dura Esa mujer que tope de tan fácil, limpio mis heridas Por un día levantarme en el suelo, donde tú me agrimaste Esa mujer que tope de tan fácil, limpio mis heridas Y que mereces respeto por ser devuente que de hecho Yo no viví en esta vida Esa mujer que tope de tan fácil, limpio mis heridas Esa mujer que tope de tan fácil, limpio mis heridas Que si que lloraste y que operes es todo mi querer Déjame solo vivir esta vida en mi sabiedad y te curas No hay que llorar, es miedo de que esto pienso romper y ataduras Esa mujer que te ofreía tan fácil, yo quise herida y ponía a levantarme del suelo Donde tú me dejaste Esa mujer que te ofreía tan fácil, yo quise herida y merece respeto por ser debutante De hecho, no abandónate Esa mujer que te ofreía tan fácil, yo quise herida y ponía a levantarme del suelo Donde tú me dejaste Donde tú me dejaste Esa mujer que te ofreía tan fácil, yo quise herida y ponía a levantarme del suelo Donde tú me dejaste Y así fue que todo a poco, yo lo quise herida y ponía a levantarme Donde tú me dejaste 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 Mira a su gran fácil, yo quise herida y ponía a levantarme del suelo Donde tú me dejaste 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 Es que te arrepentí, te caigalo, pensarte Que así me lloraste Que así me lloraste Salsa gorda Tengo mucho swing Esa mujer, esa mujer Eso no revivió, no nacemos hecho Felices de quiero Voy a vivir todo el cariño verdadero Esa mujer, esa mujer Ella cambió mi forma de ser Felices de quiero Y ahora no me voy a estar sin su querer Y ahora no me voy a estar sin su querer